¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a El Paso de la Pérdida, el minuto más afilado de actualidad de la semana. Hoy solo tenemos mi tema. Y te quiero avisar que si tú eres de los que se ha escandalizado por el tema de Ana Obregón, solo porque Ana Obregón tiene 68 años, estás mal. Está mal que tengas 68 años. Pero no es lo que está mal en el asunto. Antes que ella lo ha hecho mucha gente, con no sabemos cuántos años, no sabemos en qué circunstancias, y siempre está mal. No está mal porque sea una mujer mayor. No está mal porque sea una mujer mayor en una situación de duelo evidente. No está mal, aunque lo haga todavía peor, que estemos quizás delante del primer caso de bebé terapia conocido en España. Todo eso está mal, pero no está peor por eso. Los vientres de la ciudad, los vientres de la ciudad, la explotación reproductiva a la que hemos asistido hoy, y por cierto, ayer en Extremadura, y hace el 3 o 4 días en Sevilla, siempre está mal. Da igual si lo hace la famosa, como si lo hace un joven, como si lo hace un rico, como si lo hace tu vecino en el cuarto, y en el mundo de ellos. Los vientres de la ciudad, la explotación reproductiva, la trata de personas, y la compra de bebé, siempre está mal. ¡Suscríbete al canal!